Miembros del Sindicato Único de Trabajadores Suntrac se reunieron hoy en Aguadulce y eso para hacer fuertes críticas contra el gobierno nacional. Según ellos, los últimos acontecimientos registrados aquí en nuestro país están atentando contra la institucionalidad. Pero escuchemos a los propios miembros del Sindicato Único que nos hablan sobre lo que se está dando en nuestro país. ¿Cómo se chantajea a las personas o se costan con dinero o se compran? Eso que estamos viendo hoy es la práctica usual de todos estos partidos tradicionales. Por ello, hemos llamado al pueblo, una vez más, a la constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes para barrer la podredumbre que vivimos a través del gobierno actual y estos partidos políticos tradicionales. El Suntrac hizo un llamado a la población a que se unan en un frente popular esto para, según ellos, defender la democracia en nuestro país.